Y las empleadas de las bancas de lotería están con el grito al cielo debido a que sus patrones no quieren aumentarle el sueldo. Ellas protestaron de la siguiente manera. Veamos. Estamos aquí reclamando nuestros derechos de que se hizo un aumento de sueldo desde septiembre de este año. Y en el consorcio de bancas dinámicas no se quiso hacer el aumento. Atento a él dijo que no iba a aumentar. Que ese negocio es de él. Ese negocio es de él. Y que vota quien quiera. Entonces, ¿un aspirador a diputado no puede hablar así? No tan solo un aspirador a diputado, porque ya él es diputado aquí en los praines. Él sabe muy bien que eso fue una ley. Eso no se está pidiendo. No estamos rogando ni estamos pidiendo daños. Se hizo una ley y él tiene que cumplirla, porque nadie está por encima de la ley. Pero él dice que sí. Él dice que está por encima de la ley y que por eso él no va a hacer el aumento. Embarazada y embarazada. Embarazada y embarazada que se vayan al diablo. Quisimos hablar con él. Quisimos hablar con él, pero él dijo que no, que él no tiene nada que hablar con nosotros. Que podemos ir donde el diablo. Estén embarazada y no ten, que él no nos va a escuchar. Y aquí no hay seguro. Estas personas están trabajando sin un seguro de salud. Eso es una... Eso es catastrófico. Tenemos un sueldo, no cebolla, señores. Tenemos un sueldo miseria. Que no se sabe qué es lo que se va a hacer con eso cada vez que uno cobra. Para colmo de males, toda la de perder la tienen las banqueras. Eso es inaudito. Aquí necesitamos que se haga justicia y que paguen por ello. Si se hace una ley, deben de aplicarla y cada quien debe de cumplir su rol. Y él lo está violando. Está violando todos nuestros derechos.